Hoy, domingo, día en que celebramos la vida, la resurrección, el Evangelio de San Lucas nos va a narrar cómo los judíos se admiraban contemplando el Templo de Jerusalén, toda la belleza que le ha adornado. Y Jesús, les dirá, caerá piedra sobre piedra, porque para ellos significaría un aliento para su fe, hasta el punto que vaya más allá del mismo Dios, de la vida que Jesús les presentaba de Dios Padre, como narrará Lucas en su Evangelio, la vida de la misericordia, de la justicia. Más allá también de que eso les lleve a una separación, a una diferencia, a una división, a una destrucción. Pero habrá que caer piedra sobre piedra. Continúa el Evangelio diciendo en boca de Jesús que no nos dejemos engañar, que no se dejen engañar. Por todos aquellos que hablan del fin del mundo, como que todo acaba, y piden lo que sea para salvarse. Se nos invita a confiar, a saber que se nos darán las palabras, la sabiduría, para poder caminar. Para poder comprender la vida en medio de los desastres, de la guerra, de todo lo espantoso que sucede, que vemos hoy en día también. Estamos también celebrando hoy la jornada por los pobres. Y a eso se nos invita mientras vamos de camino, al servicio, a salir al encuentro del hermano que necesita, del vulnerable, de los inocentes, de aquellos que se alejan en busca de algo mejor. Recuerdo el título de un libro, ¿no?, que hay un cristianismo posible, un nuevo cristianismo. A eso nos invita también el Papa Francisco, a vivir la cultura del cuidado, los unos con los otros. Así termina el Evangelio de hoy. Perseveremos, perseveremos con firmeza en fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza en Jesucristo, que está vivo, que permanece entre nosotros. Y nos llama a vivir un mundo nuevo. ¡Feliz domingo!